El médico me dijo a mí, usted puede comer hasta las 6 y 59, ya van a las 10 y tampoco. Yo quiero hablar en casa a mi vida. Ve, machado, ve, mira una pirámide, ve. Yo cuando esté grande, pienso comprar una cosa de esas. Claro, es bueno. La verdad es que había ido La verdad es que había ido La verdad es que estaba sentando el bebé ¿Por qué no nos creamos ya? Vemos, hermanos ¡Gracias! 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 Nowood Bologna ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Hago en San José! ... Ustedes que se acuerden, ustedes que se acuerden en la Constitución. En la Concentración Mundial, aquí en la Julio Carnadero, había una tienda escolar dentro de la zona y de estas personas. En la Comisión Mundial, aquí en la Comisión Mundial, aquí en la Comisión Mundial, ahí estaba buscando la atención. ¿Cómo ta la casa? Ustedes montaron la tienda... ...y la acueасaron... ...con por b ...y la decíamos la tienda que le hacíamos plata de quedar puertas o no? Te quedan cuerdas, háganle piensas, háganle piensas, aunque no te hagamos de plata. Como yo, yo te compro en el culano, vean. No te voy a dejar, pero no te voy a dejar, pero no te voy a dejar. No te voy a dejar, pero no te voy a dejar. No te voy a dejar, pero no te voy a dejar. No te voy a dejar, pero no te voy a dejar. 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 Para nada. y machado que vino que trabaja no lo veas machado yo no lo veas no, no, yo no estoy grabando estamos cogiendo todas las tomas no, 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 yo no quiero problemas hermano yo soy petrista y huepullo déjalo grabado para que lo vean va media pica ahorita de mosco de William está haciendo el pendejo allí pero no le gusta que lo vean en las redes sociales él sabe que esto va para las redes sociales está aprovechado por eso es lo sano que era ha 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Marguerano, marguerano! ¡Gracias! ¡Marellita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Quién llegó? ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ese es usted! ¡Ese es usted! ¡Isté! ¡Atorby! ¡No creo! ¡Atorby! ¡Ah! ¡Es pejado! ¡Es pejado! Es el nombre! El nombre, el nombre! El profesor Bello! El profesor Bello! El de Jodín! No es el profesor Flores! Nadie ha acuerdado! El profesor Flores! El parque la de caminando! ¡Descríbete! ¡Perdido! ¡Es angelita! ¡Ya no es angelita! ¡Ya ganen a los de la dicha! ¡Venga! ¡Ole! ¡Parañá con nuestro flor de la Echaca! ¡Es robal, eh! ¡Es robal, eh! ¡Es robal, eh! ¡Es robal! 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 Dile a la vez ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Y! ¡No! ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Y ella está 12 años, pero... Una vez con el Celanabo, mi acuerdo, que Miri y Luz Marina eran hermanas de ciudad y tenían 14 años y ellos no pasaban. Y no pasaban. Y luego el hijo metió a la secretaría y descubrimos las cédulas. Sí, sí, sí. No tenía que estudiar 80 años en esa época. Y después, ¿sabes? Llegó la... Oye, oye, oye... Está prohibido por la república. Ay, mi puta. Tomé una y cambie su pan. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papi? Si, lleva la república. Que pasa, papi, papi. ¿La receta, papi? ¡Ah, Pati, papi. ¡Gracias! 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 ¿La garita es prima suena? Sí, no. Es por los rabitos. ¡Ah! 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 ¡Sí, por los metacus! ¡Ah! 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 ¿Y este? ¿Y este? ¿Por qué le convierta la cinta? No, pues, con chini, con chani… ... ... ... ... ... ... ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué pasó? 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 ¿Vale? 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 ¡Ven, aparezco aquí para tomarlenos! ¡Estamos preocupados! ¡Ven! todo Alberto no la toma, vale? a ver si le calienta un poquito no, no, no este es loco este es loco ahí, ahí todo todo, aquí toda la foto que es ahí sentado un poquito va esta vez un chis un chis un chis un chis un chis a mi no me van a invitar a esa maritada mi puto no, no, no uno puta la vida uno dos salga de allá bien chiquito de acá yo no cargo venga 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 ¡A la pata! Vamos a comer este negocio. ¡Ah! No llenamos para comer más el tiempo. ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se tiene una foto! ¡Ah! ¡La foto esta hora! y 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